Con 29 años de trabajo como apagafuegos, José María Balcázar de la Cruz, oficial al mando de una brigada en Tabasco, señaló que además de la responsabilidad prioritaria de apagar incendios, los bomberos tienen que atender diversos siniestros. Tras acudir a la zona de cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde se reportó un enjambre de abejas africanas en un edificio, José María mencionó que también atienden reportes para la captura de cocodrilos y boas. El cuerpo de bomberos cuenta con tres brigadas para cubrir las 24 horas, pero si hace falta, quienes están de descanso regresan para ayudar y atender los siniestros. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.